Cuando la primavera pone rosales Cada rincón de España planta un ferial Coplas como luceros son los arales Del viejo barrio colores de mi rosal Desde Santurcia a Marbella No hay feria como la mía Porque mi feria se llena De coplas de Andalucía Feria de coplas Corre viva en el camino Caravana y romería Feria de coplas Un reguero en el sendero De salero y simpatía Feria de coplas Una noria con la gloria de los cantes Con mi España por delante Feria de coplas Feria de coplas Cuando con mis canciones pongo bandera Lejos de nuestra tierra novia del sol Pienso con noble orgullo que no hay frontera Para la copla atenta del español Un palio de farolitos Tiene la feria de España Mi feria tiene tronillo Porque la copla no engaña Feria de coplas Corre viva en el camino Caravana y romería Feria de coplas Un reguero en el sendero De salero y simpatía Feria de coplas Una noria con la gloria de los cantes Con mi España por delante Feria de coplas Feria de coplas Bueno, Escuela de Danza Palmira Enhorabuena, gracias por acompañarnos